Miércoles 3 de noviembre, Paseo de la Reforma, Ciudad de México. Checo Pérez conducirá su icónico RB7 a toda velocidad. El tramo de su recorrido será del Ángel de la Independencia a la Diana Cazadora. El Red Bull Show Run es un evento gratuito y tendrá una duración de cuatro horas. Iniciará a las 9.30 de la mañana. Organizadores adelantan que Checo podría dar cuatro vueltas en este sector. Estarían repartidas en un lapso de hora y media. La primera será a las 11.30, la segunda a las 12, la tercera a las 12.30 y la última a las 12.50, seguida de un acto sorpresa. Para asistir, los puntos de acceso serán por Río Tíber, Río Guadalquivir y Río Nilo, en la colonia Cuauhtémoc. Y las calles de Praga, Oxford, Varsovia, Lancaster y Florencia, en la Juárez. En Metro, las estaciones más cercanas son Insurgentes, Sevilla y Chapultepec de la Línea 1. Todos los asistentes deberán portar cubrebocas en todo momento y guardar sana distancia.